Tantas cosas que uno tiene que aprender, cuando tú eres niño, igualmente te hacen sentir de que tú tienes derecho a que te amen por lo que tú eres, pero otras veces tú tienes que hacer miles de cosas para que te quieran no por lo que tú eres, sino por lo que tú haces.